Hoy veremos cómo mover el pájaro de izquierda a derecha con tres métodos distintos de entrada de teclado. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra carpeta de Phaser. Vamos a copiar la última tarea que hemos hecho de Phaser 2. Lo pegamos. Le cambiamos el nombre y le ponemos Phaser 3. O sea, Phaser clase 3. Esa carpeta la voy a arrastrar dentro de Visual Studio Code. Ahora voy a ver qué es lo que tengo hecho. Voy a arrancar el iServer. Acordémonos con la extensión. Clico. Y se va a iniciar el servidor. Listo. Nos aparece este pajarito de la clase anterior, así que voy a modificar un poco el código. Vamos a poner la ventana a la izquierda y Visual Studio Code a la derecha. Listo. Entro en src y dentro de init, que es nuestro archivo de configuración, voy a ir eliminando todo esto. Elimino todo esto. Listo. Lo elimino. También la carga esta la elimino, guardo. Y listo. Así estaría el archivo si estuviese vacío. Ahora vamos a cargar el pajarito, para acordarnos que es lo que hicimos en la clase anterior. Para cargar, primero hay que hacerlo en la función preload. Acordémonos que está dentro de assets y luego virtpng. Esto ya lo puedo minimizar. Y escribo this, load, image, el nombre interno, virt, y la dirección. Sería assets y dentro de assets, virt.png. En la función create, que es para pintar el pajarito, lo meto primero en una variable que se llame pájaro. Luego le hago la llamada con this, add image. Primero la X, que sería 100 píxeles, y la Y, que sería 50, y luego el nombre interno, que sería virt. Con eso ya está pintando el pájaro. Ahora lo que veremos es una forma de mover el pájaro con el teclado. Ahora hay que tener presente una cosa a la hora de mover objetos sobre el lienzo. Por ejemplo, he indicado que la X sea 100 y la Y 50. ¿Qué significa eso? Uno de los métodos que veremos es poner una tecla en escucha. Para ello se escribe this, input, keyboard, on, y dentro escribiríamos key, noun, y el nombre de la tecla, que sería write. Perdón, write. Esto ejecutaría una función. Y cuando se presione esa tecla, ¿qué es lo que haré? Moveré el pájaro a la derecha. Ahora, si presiono la tecla hacia la derecha, que es la flecha, el pájaro se moverá. ¿Y de dónde saco este nombre? Porque aquí puedo poner otra tecla, podría ser la P. Si presiono la tecla P, esto se va a mover. Si presiono la tecla A, esto también se va a mover. Write. Se va a mover a la derecha con las flechitas. Left. También a la izquierda con las flechitas. Up arriba y Down abajo. Pero este nombre sale de unos códigos que tiene Faser internamente. Para poderlos encontrar podríamos escribir console.log. Y aquí dentro, Faser Input Keyboard. Y key codes. Si presiono clic derecho sobre el lienzo y inspeccionar elementos, veremos en el objeto todas las posibilidades que nos da Faser. Todas estas teclas pueden ser asignadas. Por ejemplo, yo he seleccionado esta, Write. Es decir, presiona abajo, ¿qué tecla? La derecha. Si quiero que cuando presiones abajo, con el Shift se mueva, también podría asignarlo aquí. Voy a hacer otra cosa. En lugar de hacer que se mueva hacia la derecha, aumentando la X, voy a hacer que tenga una aceleración. Set. Aceleración. 100. 100. 100 en X y 0 en Y. Vale, si presiono no está pasando nada. ¿Por qué? Porque el pájaro realmente es una imagen y no tiene propiedades físicas. Para ello, acordémonos que yo he asignado aquí las propiedades físicas. Que va a ser tipo Arcade. Pero aquí también debería decir que cargue con las físicas. Ahora está funcionando y tiene gravedad. No me interesa que tenga gravedad para este ejemplo, así que la quito. Si yo presiono, si yo presiono solo una vez, el pájaro se va a mover infinitamente hacia la derecha. Pero a mí me interesa, por ejemplo, que cuando presione y suelte, el pájaro se quede quieto. ¿Cómo hago eso? En lugar de Key Down, voy a hacer que detecte. Voy a copiar esto. Que sea que cuando se levante la tecla, se detenga. En lugar de Key Down, voy a poner Key Up. Y que su velocidad, perdón, y que su aceleración sea cero. Aquí va a pasar algo un poco curioso. Cuando yo presione y suelte, él se ha puesto en cero, pero va a seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Él va a setear una aceleración a 100. Y cuando se ponga cero, él ya tiene a setear la aceleración a 100 y va a llegar a cero. Pero necesitaríamos restar 100 para que se contrarresten estas fuerzas. Pero así no vamos a poder hacer que se detenga. Porque cuando se llegue a cero, va a ir a la izquierda. Así que en lugar de poner a menos 100, pondré this pájaro, set velocity y aquí cero. Perdón, aquí cero. Ahora si presiono, va a ir a la derecha. Si mantengo presionado y si suelto, se detendrá. Otra forma que nos proporciona Phaser es asignando un cursor ya predeterminado. Cuando lo agreguemos, se van a asignar automáticamente las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha, shift y espacio. Esto lo voy a comentar para tenerlo de ejemplo. Y ahora voy a seleccionar el cursor. Escribo thisCursor para meter el cursor dentro de la variable. Y escribo thisInputKeyboardCreateCursorKeys. Y con eso ya se habrán asignado los cursores. Si yo hago un console.log, esta variable. Veremos que se han asignado las teclas que yo he comentado antes. Down, Left, Right, Shift, Space y Up. Ahora, ¿cómo puedo mover el pájaro con estos cursores? Simplemente, acordémonos el nombre. Eso está dentro del cursor. Si yo escribo si isCursor. Lo que quiero hacer, derecho, izquierda, arriba, abajo. Por ejemplo, ahora voy a hacer Right. Se presiona, isDown. Esto lo verá un true. Y voy a mover el pájaro. Pájaro.x más. Si guardo y presiono, el pájaro se mueve. Y si suelto, se detendrá. Para la izquierda. Entonces, es If. Lo mismo. ThisCursorLeftIsDown. ThisPájaro.x menos menos. Se mueve a la derecha y a la izquierda. Con las flechas. Más adelante veremos, cuando vayamos haciendo los juegos, cómo podemos ir haciendo diferentes movimientos para diferentes juegos. Así que, por el momento, como es la entrada de teclado, solo vamos a verlo así. La otra forma de controlar el juego por medio de teclado sería introduciendo teclas personalizadas. Yo aquí, si se acuerdan con el consuelo, lo que he hecho de Phaser Input Game Code, he sacado este archivo, os dejo en la descripción, pero aquí ya podremos ver que podemos asignar. Por ejemplo, en lugar de las flechas, voy a agregar que sea la D. Y la A para la derecha y la A para la izquierda. Simplemente, vamos a hacerlo aquí. Esto lo voy a comentar. Esto no lo comento porque lo voy a reutilizar. Creo las dos variables. Sería thisWrite, que va a ser igual a thisInputKeyboardAddKey, y dentro el código que os mostré antes, que sería alguno de estos. Por ejemplo, para la derecha sería la D, que está dentro de Phaser. Bueno, aquí podría escribir directamente el código que os dejo aquí, en lugar de la D, que sería 68, pero ya Phaser, ya que nos proporciona eso, escribo Phaser. Perdón. Escribo Phaser.input.keyboard, importante, mayúsculas aquí, punto, K-Codes, punto, la tecla. Este lugar sería la D, para la derecha. ThisLeft, voy a copiar lo mismo. Y en lugar de la D, para la derecha, presionará la A. ¿Cómo se usa? Dentro de Update, escribo ThisRightIsDown, ya bajará. Y aquí, perdón, ya irá a la derecha, y aquí, ThisLeftIsDown, irá a la izquierda. Si yo presiono la D, se mueve a la derecha. Si presiono la A, se mueve a la izquierda. Bueno, esto sería lo básico para las entradas de teclado. Hay más cosas, como la entrada por medio del ratón, o mouse. También, si se presiona una vez, también detectarlo. Pero eso ya iremos viéndolo más adelante. Gracias por haber visto este vídeo. Dale me gusta, suscríbete, y comparte.